Yo tengo una sorpresa, un jugador que ya parece que dio un semi-sí y que se ha comunicado. Lo tenemos en línea, me dice en la producción, ¿sí? ¿A quién? Mauro. Mauro La Espada, está en comunicación con nosotros. Mauro La Espada, atendenos Mauro. Hola Eber, buenas noches, un gusto. Mauro La Espada. Mauro La Espada. Hoy, técnico de Juventud Antoniana de Salta, un náspero de aquellos, un tipo que te hacía pelo y barba cuando entrabas al área. Mauro, la primera que te quiero preguntar, ¿vas a venir a mi partido que no tiene fecha aún? Recién hablábamos con Diego de eso. ¿Vendrías a jugar? Para mí sería un gusto. Vos sabés bien que muchos de los jugadores de mis características nos inspiramos en vos. Claro. Es ir al partido de la despedida del ídolo. ¿Pero vos me podés asegurar que venís? No, no, no te puedo asustar por esto que vos decías. Yo tengo compromisos laborales. ¿Qué? Te puedo confirmar sobre la hora. Cuando me confirme el día del partido y la hora, yo te puedo confirmar en ese mismo día, al mediodía, si puedo llegar. Es verdad, es verdad. No tener fecha, no tener fecha es muy difícil que me... Traer los tapones afilados. Yo te voy a decir dos cosas, Mauro. Muchos de los jugadores que se anotaron para jugar, para venir, pidieron que no estemos nosotros dos en el mismo equipo porque... Es verdad eso. Es una carnicería. Prácticamente es una carnicería. Y lo otro que quiero comunicar a la gente que nos está siguiendo, que las primas se bajaron del... ¡No! Me encarecí al transporte, digo, son muchas, me encarece mucho el traslado. Aparte me enteré que no son primas, yo no puedo mentirle a la gente. No puedo mentirle a la gente. Pero, Eber, escúchame, para mí sería un gusto poder colaborar de alguna forma. ¿Qué podés donar, Mauro? Mirá, primero, con el plantel de juventud vamos a poner dos o tres pesos cada uno y ves, somos 30. ¡Muy bien! 60, 90 pesitos. Hay 90 vivos, hay 90 vivos, fuerte el aplauso. Mauro La Espada, ruste con flete. Pará, 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 pará. Una donación mía, tengo un primo acá en Bahía que hace flete, así que 6, 7 horitas de flete te dono. ¡Vamos, fuerte el aplauso! ¡Cange con flete! Tenemos, atención, atención, tenemos esto, ya tenemos esto cerrado y 6 horas de flete. Que Mauro La Espada, quien le agradecemos, ha donado en Bahía Blanca. ¡Ojo! Son para usar en Bahía. Y la séptima hora... Sí, es buenísimo. Yo te encarece, 13. Claro, me dijeron que la séptima hora te la cobran, ¿no? Te bajan la estufa, donde sea, o tenés que poner la séptima hora, te la cobran. Pero las 6 horas primeras, gratis, gracias a Mauro La Espada. Gracias, Mauro. Bonificado. Dejame que sigo laburando, sigo laburando. Bueno, en otro ratito seguimos con Eber. Bienvenido.